Todo un clásico para la fiesta anual de la sociedad rural. Citroën, siempre con muy buen stand y con muchas novedades que le contamos a continuación. Citroën en la sociedad rural es un clásico ya y además ganando siempre. Sí, por tercer año consecutivo estamos acá en la feria más importante, no sólo de la Argentina, de América Latina realmente, en lo que propone a nivel agropecuario. Se ha transformado para nosotros en una especie de salón abierto, a cielo abierto, con lo cual es un buen momento, una buena oportunidad para presentar la gama de productos, lanzamientos, imagen de marca nueva como estamos presentando aquí en el stand, porque es un buen punto de contacto entre la ciudad y el campo y la marca tiene que estar presente donde hay tanta gente como está aquí en la exposición. ¿Notan alguna preferencia por el público o mira todo y revisa todo? No, en general la gente se divide, hay gente para el C3, gente para Berlín o gente para C4 Picasso, o sea, la gente de acuerdo a sus necesidades y sus gustos va eligiendo qué es lo que ve. ¿No tiene muchas cosas para elegir? Muchas cosas para elegir, tuvimos un semestre importante en lanzamientos, el C4 Picasso justamente en el mes de marzo, un monovolumen que está generando realmente muy buen nivel de ventas, la nueva Berlín, un ícono de Citroën que ha sido lanzado en el mes de abril, con nuevo diseño, nuevo equipamiento, nueva motorización, es muy bien aceptada en estos dos cortos meses de venta que tenemos, especialmente la motorización HDI que es una motorización nueva y que ha tenido un impacto realmente importante tanto en el público en general como en las empresas. El C3 XTR, una propuesta nueva también dentro de la familia de C3, y también lo que la gente hoy tiene aquí la posibilidad de contactar es la nueva imagen que Citroën propone al mercado, nueva característica de señalización, de concesionarias, o sea, una nueva propuesta que estamos haciendo además de los productos a nivel de servicios. Seguro, es un servicio completo que se le ofrece al cliente además de darle nuevos autos. Exactamente. Todavía va a haber presentaciones. Tenemos un segundo semestre todavía movido en lanzamientos, un producto muy importante especialmente porque se trata de un vehículo que va a ser fabricado en Brasil, o sea, es un producto regional para América Latina, se llama C3 Aircross, es un producto que se va a lanzar en el mercado brasileño en el mes de agosto, aquí lo vamos a tener por el mes de noviembre, un producto, Juan Carlos, que se mete en el segmento del B familiar y del B SUV, o sea, una propuesta nueva de Citroën, en donde no habíamos estado, estamos incursionando en un segmento totalmente novedoso para la marca y una propuesta que sin lugar a dudas tenemos grandes expectativas para el cierre del año y especialmente para tenerlo completo en el año 2011. Y en el 2011 cambiarán también, el Citroën se ha hecho sinónimo de Rallino, y eso ya hasta con la abundancia del Sebastián Leff, ya todo el mundo lo conoce y sabe de qué se trata, y para el público argentino es muy, muy importante, van a cambiar el auto. Tenemos novedades importantes para el 2011, como bien señalás, va a estar corriendo el DS3 justamente y particularmente te vamos a tener la satisfacción de que el 2011 Argentina es sede para el Rally, con lo cual en el mes de marzo vamos a tener la oportunidad de presentarle a todo el público el nuevo DS3, versión Rally en este caso, corriendo en los terrenos de Córdoba. Vamos a ver la importancia que tiene para el argentino un auto que ande rápido, bien, que esté lindo, que sea bien pintadito y bien manejado. Me gusta, sí, sí, el argentino es pistero. Hay que ser responsable también con la velocidad y con la seguridad, pero tenemos realmente una aceptación enorme. Córdoba nos quiere mucho como marca, lo quiere mucho Sebastián Leff como piloto, por lo tanto es una buena oportunidad de estar de vuelta ahí en la ciudad de Córdoba con un nuevo auto en este caso. Gracias por ver el video. ¡Adiós! Gracias por ver el video.